La Universidad de Nariño a través del grupo de investigación en riesgos, amenazas y medio ambiente se encuentra desarrollando el ajuste y actualización del plan de ordenamiento territorial del municipio de la Florida. Este es un municipio que requiere un esquema de ordenamiento territorial por su categoría. La Universidad de Nariño a través de este grupo intenta contribuir con la inclusión de la gestión del riesgo y la estructura ecológica principal en estos planes de ordenamiento territorial. Para ello cuenta también con la participación de grupos como el de convivencia y entornos psicológicos con EFSI y el grupo de biología de páramos y ecosistemas andinos del departamento de biología y el departamento de geografía, entre otras unidades académicas. La idea es que el enfoque del plan sea participativo desde sus inicios, desde su comienzo y las primeras etapas. Para ello se está trabajando con las instituciones educativas, principalmente la institución educativa San Bartolomé del municipio de la Florida en donde con los estudiantes de últimos años de bachillerato vamos a trabajar en capacitación y con ellos haremos la toma de información en cuanto a vulnerabilidad estructural de las viviendas y otros procesos de participación. Se cuenta también con la participación de otros organismos de la sociedad civil como las juntas de acción comunal y los diferentes sectores económicos que trabajan en el municipio. Esto con el fin de que el enfoque sea absolutamente participativo y lograr así que la comunidad se apropie del proyecto, que se apropie del esquema de ordenamiento territorial, de tal forma que no sea un ejercicio académico o un ejercicio de momento por exigencia de la norma o por cumplimiento, sino que de veras se aplique y con esto se consiga un manejo adecuado del medio ambiente y de la gestión de riesgo en el municipio.